Buenos días, Dios les bendiga, son casi las 10 de la mañana, ay qué rico dormimos, ay Dios mío esa cama, ay Dios, qué rico, yo le digo aquí no papi, yo necesito una cama así en mi vida, yo necesito unas almohadas así en mi vida, ay voy a verle la marca de las almohadas, ¿eh? Sí, oye dice Kino muy cómodo, ay no, 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 qué ricura mana, ahí estoy colando café, sí yo traje pegreca curtia, yo la traje porque aquí hay una, yo pensé que aquí solo estaba esta, miren, pero no, había una, mirenla allá arriba, miren, amor acuérdame trae sal, nada más queda un chinchín que encontramos aquí de sal, yo fui a su presión, me dio otra de sal, oíste, el día está soleado, así que hoy vamos a ir a la piscina, eh, no, voy para la piscina ahorita, yo abrí todo el ventanal, miren para allá, mirenlo a él allá, ay ya se encontró la luz, eh, yo le estoy hirviendo unos huevos aquí, no, le vamos a desayunar porque vamos a salir, miren, así era que tú querías, ¿está verdad? como un panche ay sí papi, tú trabájate mucho, tú te merecís este descanso, miren qué lindo está el sol hoy, vamos a ir para la piscina ahorita, yo creo que yo le mostré la piscina, ¿verdad? hay dos, una de este lado y otra de aquel lado sí, a él no le gusta que hierva, en la construcción había un viejo, que cuando él le colaba el café a Quino, Quino le decía, él siempre le decía, venga, venga, bebe café, y él colaba en un fogoncito que le hacía, y le decía, Quino le decía, el café subió y decía, sí, déjelo que hierva un chinchín, para que coja gusto sí, di que para que se coja bien tengo unos huevos aquí riendo para que pase desayune, yo puse, a mí me encanta este sarame como estaba frío, yo lo calenté un poco déjenme servirle un cafecito a mi esposo déjame ver si aquí hay yo creo que me voy a beber un chinchín de café, porque hoy él no me dio no me dio como cosa, el olor y yo creo que me voy a tomar un poquito de café déjame ver yo dije, será sucia, pero no lo es sucia es que tiene como una manchita ya está hirviendo como mi hermana, mami tiene un sistema de hervir los huevos ay, que esos huevos quedan tan ricos, y a mí nunca me quedan así mami me dice que es que ella le coge el tiempo y esos huevos le quedan que no quedan muy duros, quedan un poquito blanditos por dentro miren, yo hice unos huevitos hervidos, ven, me quedaron como lo que mami hice hace unos pan croissant y unas rueditas de sarame puse pocas rueditas de sarame, porque a Kino no le gusta mucho y jugo te estoy buscando, alguien te dejó sin calar sí, porque él es mañoso él es muy mañoso yo compré este jugo y tenemos que acabarlo pero este no me gustó, ¿no? bueno, al que le gustan las cosas con poca azúcar no le va a gustar porque lo que pasa es que él tiene muy echante para los dos sí, espera puse, me le decía, la puse más para allá para que pudieran ver aquí les decía que ese jugo para la gente que le gusta poca azúcar porque es de toronja y cereza pero le sale esa toronja que le hace falta azúcar a ese ¿qué tú le vas a decir? que es buen jugo, lo único que sale es la maniguita de la toronja y no tiene nada de azúcar a mí me sabe como si eso no tuviera una gota de azúcar pero ese es el color de la cosa de jugo así mira papi, me olvidó traerla a esa almohadra traerla por el cajón que echala luego ¿dónde vive? mira ahí, en aquel gabinete en el rechito el que está arriba del microondas mire la puerta, mira mire esa puerta para poder aprovechar ese espacio ¿qué es? Ya tengo que hacer una puerta así, abrías esa itinería, para ser mejor. Ya pese a ella, ya pese a ella. Anoche la llamamos, cuéntale a la chica. Revoltea, porque ella dice que la llama, ella quiere agarrar el teléfono. Sí, ella quiere que le den el teléfono. Por ejemplo, uno siempre está mirándose así en la pantalla, ella quiere que le den el teléfono, entonces ella lo pone así. Y le hace así, y le hace así, entonces uno no la puede ver, porque ella comienza a darle vuelta al teléfono. Y se lo pega para darle beso. Y le pone así, entonces uno no la ve, porque ella quiere tener el teléfono. Entonces Daisy se lo quitaba y le decía que no, oye, y hacía. Y en una le digo yo, oye, lo que te voy a decir. Eh, déjese de estar desmarquilada con su mamá. Oye, o que le voy a dar el pao pao. Mira, Mara, y se quedó así, pregúntale a Kino. Dice Kino, mira como a ti te oye. Y le quedó así. Y dijo, pao pao. Y yo dije, pao pao. Y yo, si te voy a dar pao, por estar desmarquilada con su mamá. Usted tiene que respetarla. Ay, muchachita. Bueno, ya yo estoy lista. Me puse un poquito de este brillo de labio. Lo voy a echar aquí. Por si me quiero recoger el pelo. Mis gafas. Miren como voy. Así. Me voy a poner mi chancletica. Ahora. Yo la veo desenfocada. Me voy a poner mi chancletica. Eso que ven ahí, son estas tropas de Shen. ¿Qué saqué? Que tengo que grabar este video hoy. Lo voy a grabar en la tarde. Y así nos vamos. Chica. Oigan. Yo sé que, quizás. Como ustedes me ven siempre. Y eso no notan que he bajado. Pero miren. Ahora. Ese reloj. Miren como me baila. Yo. Dentro de poco voy a tener que quitarle uno de los cositas. Porque. Él me quedaba apretadito. ¿Se acuerdan? Que yo no conseguía reloj para mí. Bueno. Pues ahora. Miren. Él me baila. Eh. Porque parece que me han rebajado las manos también. Así esperemos que me rebaje las cinturis. Déjenme buscar. Eh. ¿Dónde fue que yo puse la chancletica? ¿Ese cruce ahí? No. Es que es en el cruce de ellos. Porque está de aquel lado. Hay una cosa. Sí. Es que lo mejor. Porque mira al entrar aquí. Es acá que hay que dar la vuelta. Chicas. Ya llegamos a Almacenes Unidos. Vinimos a ver la inauguración. Es como. ¿Dónde es? Más para adelante. ¿Qué tal? Ya, ya, ya. La línea amarilla allá. Mmm. Oigan. Aquí hay terreno. Jesús Santísimo. Cuánto terreno. Oigan muchachas. Pero esta tienda. Es una mega tienda. de Almacenes Unidos. Es súper grande. Y ese parqueo está. Full, full, full. Miren para allá. Full. Así que. Vamos a ver que tiene. Almacenes Unidos. De Punta Cana. Yo espero que tengan aquí los adornos de Navidad. Porque hoy era la inauguración. O ayer. O ayer. Eh. Ayer en Santo Domingo. Y como yo andaba por estos rumbos. No pude ir. Yo dije. No mi amor. Cuando yo vi en su Instagram. Que ellos estaban inaugurando una tienda aquí. Yo dije. ¿Qué? Mira uno allí. ¿Qué? No. Pero yo voy para allá. Ya. Ya. Y aquí es Thor. Vamos para allá adentro. Ojalá que hayan especiales. Porque según yo vi. Habían especiales. En el de Santo Domingo. Entonces. Vamos a pasar el mato. Vamos a ver todo lo que hay. Yo creo. Si no me equivoco. Según lo que escuché. Esta tienda también es supermercado. Muchachas. También es supermercado. Usted sabe que la de Santo Domingo. Yo. Yo no me he ido a la que está en la. En la. En la. Y esa no tiene supermercado. Esa es ferretería. Hogar. Pero supuestamente esta también es supermercado. Así que. Yo se lo dejo saber ahora. Chicas. Ya llegamos a Almacenes Unido. Ay. Déjenme decirles. Que. Hay muchas cosas hermosas. Ese árbol que está allá. Me encantó. Hay muchas cosas lindas. Y tienen especiales. Lástima que ustedes van a ver este video. Después que haya. Eh. Que quizá haya pasado el especial. Esto es super grande. Y hermoso. Es hermoso. Ay. Dios mío. Acabo de morir. Miren. Yo que estoy loca por una botella así grandota. Que belleza esta botella. Y cuánto que cuesta papi. Si ese es el precio. Dice que son. No. Es un código. Miren que belleza. Le voy a grabar un poco para este canal. Porque yo sé que después. Me dicen que. Que ya no muestro nada. Porque lo estoy metiendo para el otro. Pero como muchas no me siguen en el otro canal. Le voy a grabar un poquito en este. Miren. Este es el lado. Donde tienen como. Dorado. Azul y dorado. Que ese. Ese. Esa mezcla es tendencia este año. El azul royal. Y el dorado. Miren que bonito. Miren. Miren para acá. Que. 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 Este lado. Es como un poco más rústico. Muchachas. Amor. Miren. Este lado es como un poco. Más rústico. Miren. Miren. bien bonito. Miren que este árbol, miren que raro este árbol, con pluma, algodón es como un estilo más natural miren que lindo, donde tienen la luz, un trencito navideño ahí tienen todas las luces de navidad. En este lado es como para todos los rosados, miren que bonito esas hojas están muy bonitas ellos lo tenían el año pasado, creo que lo tenían en otros colores miren que hay un 20% de descuento en muchos de los adornos miren para acá miren que bonito, lo que veo es que hay mucho estilo rústico mucho estilo así, ustedes saben que ahora la gente se ha cambiado mucho ese estilo ese jueguito de cantores me encanta, se vería hermoso para ponerlo en una repisa si usted tiene una entrada que sea bien grande un jueguito así se vería, miren, bello miren muchacha, aquí estoy parada esperando que me busquen una flor vi las flores que quiero para mi árbol roja las vi aquí hermosas, hermosas, mirenla esas, esas de terciopelo roja entonces no hay aquí y la muchacha me la anda buscando en el almacén si no voy a tener que mandar a Henry que vaya a Unidos de Santo Domingo porque yo sé que ahorita se acaba porque están hermosas, hermosas y aquí estoy esperando ya papi fue, pasó mano por ahí porque él también pasa mano déjeme decirle los maridos tienen que aprender a salir a pasar mano también cuando usted va con su mujer no empiece tú vas, tú vas, tú vas a seguir viendo no, váyase para la ferretería y déjela a ella usted coge su cartera, mire así y él anduvo la ferretería entera usted coge su cartera y se va y la deja a ella que pase mano tranquila usted coge la cartera porque eso le ayuda a ella agarra dos y tres cosas al mismo tiempo entonces mi esposo coge su cartera y se va y chequea su ferretería y todo eso mientras yo me quedo aquí ahí viene la muchacha ya yo me puse mi traje de baño miren ya estoy lista con el traje de baño lo que hice fue esto es un éxito miren que a mí no me gustan esas ollas por aparatosa y grande que son pero tú pones el arroz aquí y en dos minutos estás está el arroz puse el arroz ahí cuando ya lo resté lo voy a sacar lo voy a echar en una fuente que aquí hay una lo voy a echar aquí y lo voy a dejar ahí en el microondas para luego no más tener que calentarlo entonces cuando el arroz esté voy a poner el pollo y aquí tengo unos mulitos de pollo y cuando ponga el pollo nos vamos para la piscina y ahí yo tengo lechuga voy a preparar una insaladita con lechuga y maíz y eso es lo que vamos a comer mmm que rica la ensalga papi se está cambiando el arroz el arroz se cocinó y puse la carne aquí no fue de un pronto les decía que aquí no fue al carro me di un golpe ahí con una cosita que hay como para que la puerta no choque oiga y me di ahí terrible mundeo aquí no estaba buscando la GoPro porque no quiero llevar la cámara para allá me voy a poner protector solar estoy usando dentro del Delio Care yo llevo protector solar allí pero para tu cara tiene que ser doble protección entonces me voy a poner este y aparte aquel tú sabes que mana yo no me ponía protector solar en la ojera son dos líneas así que se ponen pero mi cabrilla exagerada se ponen más yo no me ponía protector solar en la ojera hasta que vi a Nicole que lo dijo en un video que se pusieran en la oreja y yo dije ay verdad ni por aquí porque por ahí del sol toda esa área mi amor si arrugada ustedes han visto gente que tienen esa cara así y de ahí para abajo mi amor la pasa ciruela pasa este protector me gusta por eso miren que no deja la cara blanca ustedes saben no la deja blanca eso miren que bonito y si se va muy lejos queda ese miren que la debe mostrárselo así para que ustedes vean precioso miren chica miren miren ve miren que bonito y cubre bien hasta abajo y yo me voy así mismo mi amor hasta allá hasta la playa yo le estuve vendiendo y nadie le hizo caso para la piscina para la piscina y yo dije yo dije ay hombre me voy a quedar con él yo lo estaba vendiendo porque después yo pido en chain y como y este otro miren este otro yo lo estuve vendiendo y nadie le hizo caso esto es como un poncho entonces yo traje un pantalón blanco yo dije ay mira me pongo este por encima con el pantalón blanco y un traje baño por abajo eh que cartera tú llevas eh ese es el punto yo nada más traje una sola cartera pues yo vamos a hacer traje porque si no traje oye y yo tenía mi cartera de playa y yo debí traerla miren chicas que linda esta esa piscina miren miren para allá donde sigue y miren allá que el lado me imagino que es el más hondo este lado Kino va a chequear ahora si yo puedo entrar porque ustedes saben verdad que yo soy cobalde pero yo creo que sí que esta es un poquito aunque yo veo que yo estoy metido ahí miren que hermosa miren el tamaño de esta piscina miren eso es llega hasta allá y de ahí luego ir a toda esa parte hasta el fondo allá atrás vamos a la imagen nos dajeros que es que es que es la imagen de la imagen no se puede subir no se puede subir seguro no está dice por qué está bien la van a pintar pero todavía no han empezado ah 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 perdón de los lentes como la siguiente mojada seca que rica y la parte de uno no quiere mira mira nada más mira tú y yo somos de un tamaño mira este para dar yo aquí no voy pensando en ay como me gustaría tenerlo yo tengo una pequeña pipina de niño me pillo con ella porque como le gusta el agua a esa niña ay si pero mira todos esos están como abandonados no, como hacemos de la cima no, pero ellos, por qué tú dices lo de la segunda, tú no ves que es tanto feo a mí que esos son apartamentos así como aquellos apartamentitos para sentarlos para el bien tiene mucha hoja la piscina porque ustedes saben que ya está entrando la temporada donde hay muchas hojas de la mata y hay muchas matas entonces parece que por eso hay muchas hojas a darle un tour por la piscina nos fuimos aquí tenemos el puente aquí abajo ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡HeartRadio y activa el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien, está escondida para水. ¡Para este, aquí está! ¡Es un canal de nourricionaje para salir! es más bajita oiga, está tronando fuerte allá afuera por eso vinimos de la piscina porque yo dije que no va a llover y no quiero que se me moje mi celular ni nada, yo había dejado el pollo como les dije, puesto mírenlo ahí miren el pollito jugo de limón y ensalada y eso es lo que vamos a comer ay Dios, ¿qué le pasó a este celular? a buen tiempo ¿cuál celular? no, a la cámara que se puso rara vamos a comer a buen tiempo churro esto está deshidratante eso quiero un vino maduro, papi Sí, se lo puedo gastar. Se me olvidó. Buscar un aguacate. Yo nunca he podido... Ay, yo estoy así, Mara, porque... Ustedes saben, yo llegué y me puse eso, así. Ni me puse Brasil, ni nada. ¿Vas a sacarme esa agua de la piscina? Termina igual. Ah, que yo nunca he podido comer guineo maduro con la comida. No puedo. Me da teriquito. Me da ensalada. Yo iba a traer una lata de guandules, pasó muy de guandules. Ya a mí se me olvidó. ¿Qué es eso? Yo creo que tengo un parque. Esa de gresa me la dieron ayer en Plasma, que yo compré. Una cosa, chiquemarquiquemarquese. Ejí. Me dijeron, si no lo usé. Bueno, empezó, bueno. Ahí va. Pues si no lo usé. Era aderezo, pero la arreglo de chel, limón y sal. ¿Cómo que hago? Mira, la patina va a hacer con la nariz. Ajá. ¿Pero? ¡Mmm! 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 ¡Qué bien! Se cocine esa carne. ¿Mmm? ¿Sabes cómo se suele ser perdido? Que la música. Ajá. Casi no, no, no. Bueno, ella sí la goza como para blandar habichuelas, creo que es. Y otra cosa porque llega la reprisión, como si fuera una fraya, tú puedes hornear en ella y todo. Es olla rocera, en la rocera que será muy buena. Me encanta como sabe ese arreglo. Eso no duraría mucho tiempo en la costela. ¿Y tú querías tomar el yuca? Es para cocinar la yuca. Es para cocinar la yuca. Es para cocinar la yuca. Es para cocinar el arreglo y la carne. ¿Ves esa carne? Estoy hablando de la yuca. Por ejemplo, tú pones el arreglo y llega su tiempo. Tú no pones el arreglo y llega su tiempo. Tú no pones el arreglo y no tienes el susto de que las roces te van a ir a la hora de ir. ¿Por qué? Porque no hay que tapar las roces, o sea, no hay que dejarlo y se cae y le puede tapar. Eso es todo el proceso. No hay la carne. Yo al final le puse 35 minutos. Cuando vine a voltear, le puse 10 minutos más. Ahí sí. Tiene que ver, pero no hay una como más que otra. Bueno, voy a ver. Esa última que me han llegado. Como dijo, doña Lina, que si es una olla buena, es una olla chuipe. ¿Por qué está relajando, mami? Yo no, es que es la chuipe. Porque a ella no le gusta nada chuipe. La original. Pues ya me dijo que quería una alfombra. Ella me quiere hacer una chuipe, pero esa de los chinos, es una alfombra buena. Chicharón carabalita. ¿Eh? Que no sea carabalita. Como el chicharón, mira, me encaigo. Ya me dijo que había un chicharón de esos carabalitas que andan ahí en la calle. Bueno, yo me aparezco en la pala. Y le saca que viene un chicharón. Y yo le dije, dámese a un chicharón, pero no vi tan carabalita. Cuando yo dije que dice ella. Ay, Dios. Yo le dije que era carabalita, pero no tan. Esto se ve chuipe. Que dueña, está medio chicharón carabalita. No, que tu ve la mala, está medio chicharón carabalita. Y yo le dije, dámese a validation. 好. No, no. Como el chicharón. Bien. A ver.